Como te habíamos comentado allá por el 14 de enero, habíamos presentado un programa de trabajo donde durante todo este año, durante todos los días, íbamos a realizar una tarea en conjunto con la policía al cual aprovecho este momento para reiterarle la bienvenida, si bien lo pude hacer personalmente el día viernes al comisario Mayor Borsato, que está a cargo de la unidad regional de Marcos Juárez quien, bueno, el viernes en una breve charla comprometió su trabajo para este año es decir que, bueno, lo que nosotros habíamos pautado allá por el 14 de enero lo estamos reiterando y lo ratificamos de que, bueno, durante todos los días de este año en diferentes horarios y sectores de la ciudad, vamos a seguir con estos controles y bueno, a hoy 14 de febrero, a 30 días de haber empezado con este operativo podemos decir que los resultados son positivos porque, bueno, notamos una marcada disminución en lo que es conducción de menores, notamos una muy marcada disminución en motos que todavía circulan sin la chapa patente colocada y notamos especialmente y con beneplácito una importante aumento en lo que es la conducción de personas con el casco protector es decir que, bueno, estos operativos están dando los resultados nosotros habíamos dicho que esto no era cosa de una semana, un mes o dos meses sino que esto se iba a ver a través del tiempo y bueno, hoy justo a un mes podemos decir que los resultados son muy positivos que vamos a seguir trabajando palmo a palmo como nos venimos siguiendo con la policía vamos a seguir con el ritmo de 3 a 4 operativos donde va a estar afectado todo el personal en la semana y después en forma diaria con el personal como lo venimos haciendo tenemos buen eco de parte de la policía que hace su trabajo y a su vez colabora con nosotros no aún estando a la par nuestra y cuando estamos en el operativo estamos juntos y bueno, en esa senda vamos a seguir porque, bueno, los resultados están a la vista han disminuido los ruidos en la ciudad producto de los 40 y pico escapes que se han decomisado la semana próxima pasada y bueno, ahora que está entrando el horacio de vacaciones ya se va a encontrar con esta semana una tanda de casi 50 escapes más para decomisar y bueno, vamos a seguir en esto tengo que hacer un agradecimiento a la comunidad porque, bueno, si bien hemos sido un poco fuertes en los operativos la verdad la situación así lo imponía y bueno, la respuesta de la gente ha sido positiva Con los controles de colemia lo venimos haciendo habitualmente este fin de semana lo hicimos en el sector este de la ciudad donde controlamos a 37 vehículos encontramos dos personas alcoholizadas y dos que hicieron el recambio lo cual nos dio para este fin de semana un 5,4% de conductores alcoholizados no es el parámetro habitual sino que este fin de semana ha sido eso posiblemente el fin de semana menor y entonces vamos manteniendo los valores se hicieron específicamente este viernes y sábado controles masivos en lo que son los kioscos por el no expendio de bebidas alcohólicas fuera de horario y bueno, a las 3 y 20 de la mañana del día domingo el personal de inspección se constituyó en el club de los abuelos allá en Irigoyera en 1440 donde ese local está ante la municipalidad habilitado como bar y bueno, se estaba desarrollando una fiesta de cumpleaños con música así que se procedió a labrar el acta de infracción y hacer cesar la infracción y bueno, ahora los dueños tendrán que venir a ver si van a seguir con la actividad de bar o van a hacer una ampliación de la habilitación para funcionar dentro de los parámetros y con las exigencias que corresponden que pueda hacer este tipo de actividades de cumpleaños y fiestas pasivas así que bueno, este es un poco el reconto de lo que es los 30 días de este 2011 que lo empezamos de esta manera y lo vamos a seguir ¡Gracias!